Ando bien contento, voy a hacer un trono Que se diga la patria, que se diga el saldo Entre la banda y no quiero que pague Quiero que mi gente se ha que no se acaba Quiero que mi gente se viene matada La solta, mi compañero Ronda, tu vaso, tu vaso, tu vaso Ya, 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 ya Traigo una salga enterada Que amanece los ojos de la banda Y la puta rica, no quiero que pase No me desvino, no me gusta lo más Ronda, tu vaso, tu vaso, tu vaso... No me desvino, no me vomito T Caleb, ay, ya, 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 ya Ahora vamos aquí, proporciona lo más Tocando, enamorado, también, S distorted, no puedo creer Y traigo una alpha Ya, 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 ya Está dentro de tres woman Por el bravado Community, no можно Twelve, de vermedo Otra coalición 1 Marina ¡Gracias! ¡Gracias!